Música y pueden apuntar que les parece que reciclar o bañarse rápido está ayudando mucho realmente o sea, claro que ayuda, sí, ayuda pero en realidad eso no es suficiente, pueden hacer más están realmente informados les vamos a hacer una presentación en nuestro concurso todos los días usan temas distintos y los dos temas me gustaron mucho pero no lo que se llama Zero Waste y no lo que se llama Clean entonces pues Zero Waste es reducir cero, eh, etc entonces o minimizarlos mejor o sea o un poquito grabas como, bien en todo el mundo lo producen como persona o lo producen como el otro eeeeh todo, el azulito este, o sea, este sí, este creo bueno el 31% se puede usar para compostable eeeeh esto, el 33% es reciclar o sea, el 34% se puede usar el 34% se producen realmente, miren, todo lo que se puede hacer con eso y ustedes, o sea, uno puede hacer uno va aquí, allí, uno puede sacar beneficios de lo malo, por decirlo así, de lo que no alcanza entonces, algo que les enseñaron mucho en el Zero Waste fue, como estos pasos entonces antes de tu empezar, o sea, antes de tu empezar o sea, antes de tu pensar que haces con que has hecho piensa en que si quieres te comprar menos y así evitas, o sea, totalmente desde el centro digamos, hay en algunos lugares creo que en Olímpica en Olímpica donde, digamos, tu para comprar el un ejemplo por ejemplo, el celular tengo un 9.5 es perfecto pero salió del otro el 6, entonces pongo al mío y compro una ¿en serio lo necesitas? es comprarla no sé si ustedes en serio consideren que son necesarias para ustedes y que se lo compran en Olímpica Reduce eso de el plástico y las otras cosas Reduce es uno de los fondos más importantes porque es el servicio con el proyecto que ustedes tienen y, o sea, si ustedes se pueden pensar bien y luego si hubo las situaciones de hecho de producir con los derechos como que también les va a traer cosas como aprender a necesitar menos ahorrar plata porque se ahorra mucha plata también darme saludo a las suplentes implementar los tipos implementar ese tipo de vida como esa iniciativa en tu vida ahorra mucha plata y pues está muy bueno para tus alimentos porque digamos si tú implementas esto tú vas a dejar de comprar muchas, digamos galletas o paquetes porque eso puede ser un producto que son desechos que ellos o algo así si esto se nos deja de comprar eso al igual también estamos realizando con los alumnos y pues bien, uno dice como no yo reciclo yo en mi casa reciclo yo en el lugar yo reciclo pero en realidad el reciclo de plástico se dejan los en los rellenos sanitarios sabiendo que el plástico es reutilizable y reciclable y sale más doscientos de veces entonces uno cree que lo está haciendo pero en realidad no lo está haciendo y bien este es un video de una familia que es como la violera en el estudio que es es como se llama dos pero es una papilla que que cada dos años el único que produce la basura es solamente como un un tarrito de un tarrito de un tarrito de basura es muy mínimo lo que conoce casi son cuatro personas en la familia y en un año imagínese que producir esto cuando en realidad nos pusimos como el triple esto diariamente 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 uno no se quien sabe cuándo entonces mire acá está la señora un plazo difícil porque si quise mire ella pide un estilo que es lleva su propio tarrito y lleva su propio tarrito contiene reutilizables trojitos de vidrio y pues obviamente se requiere organización pero es práctico y es fácil los ojos hacen un poquito así y eso es que pues ya no se lo mueven ahí y ella compra la ropa como en free show o sea ropa rehusada de segunda mano es que esta también es 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 que la comida es como frutas granos O sea, como que la comida ha costado natural, entonces, obviamente, hay un buenísimo brazo ahí. Sin embargo, no se significa comer bien ni comer rico, sino cambiar su manera. Entonces, hay que venir a hablar de que en el centro de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad y de la ciudad, y que se sirve bien en el mundo, se trata de su propia actividad, y que se sirve de su propia actividad. O sea, miren, es una familia de cuatro personas solo producen. Y la señora tiene hijos como de la ciudad, literalmente, y ellos están acomodados y ya están asustados a vivir así. Y no es complicado, simplemente es una manera distinta. Lo que pasa es que aún no hacen ver complicados, que cambiar el estilo de vida es complicado, o sea, que es difícil, y que eso no le trae como... como no hay problemas, y que no es práctico, y ya, 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 pero... O sea, como siempre, si no se dan incensión, si no se dan incensión de las que no se han recibido, pues no. Y además, a la primera idea, no, salen más caras, no. Es mucho más barato. Entonces, esto es cero. Ahora les quería mostrar que estos... estos se llaman... Jigs. O bueno, se llaman Jigs en inglés, por así decirlo. En el mundo. Y son como en las partes del mundo donde se juntan los océanos, y es ahí donde se están formando las islas de plástico. Entonces, la isla más grande de plástico está acá, en el Pacífico, y es... es el doble de Texas. Es el tamaño del doble de Texas. Bueno, ya les mostramos los tiempos. El siguiente tema que nos dieron es... Entonces, como sobre los productos de O.C.O. Es como ustedes cuando cogen un producto y se ponen a leer, o de que está hecho O.C.O. Se pregunta como que se está bien o no. Entonces, es que como como uno lo que es, y se como... Que se entiende. Que se entiende. Exacto. Exacto. Pero nunca me has puesto a investigar, a investigar, a pensar qué será esto. Investigemos ya a ver qué componentes tienen. Y resulta que los productos de limpieza, que son inicios de millones, millones de tóxicos, que te pueden dar, o sea, que pueden incrementar sus posibilidades de cáncer, alergias, alergias... Y, como información, y... Por ejemplo, Ustedes sabían que... Ustedes sabían que... Ustedes sabían que la mayoría de ingredientes que se usan para los productos del lugar, no están... Estos... No están evaluados. No están evaluados. No están evaluados. Entonces, uno lo está usando, o sea, las empresas están viendo lo que es el Estela Tana literalmente, y uno ni siquiera tiene... O sea, ni siquiera hay que saber una empresa, o sea, sí, que hay empresas, o organizaciones que organizan esas empresas, que son millones, son millones de... de químicos también. Pero es que yo también... de... 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 ¿que...? de... ... Bueno, entonces, antes de que se vayan, por ejemplo, que creamos decirles como burros y pedazos, es que, aunque no pueden ser los pedazos, pero que simplemente se den cuenta que, pues, como tú decías, vale, que es cierto que los gobiernos, los que no, así que, pero es que los gobiernos pueden hacer lo que quieran, pero uno es el que decide una de los gobiernos. No, 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 te lo digo un tema, lo dije, para que, pues, se den cuenta que, todas las personas hablan lo que, sí, lo que tienen que hacer, y que, simplemente, pues, se pongan a pensar sobre eso, si ustedes pueden en serio hacer, y se informen, porque no importa cuáles sean sus intereses, eso se trata de la vida de todos. Nadie se trata, nadie se trata de lo que está hablando. No importa, lo que les gusta es lo que decían, el activismo de los gays o lo que sea, porque, al final, todos somos personas, y todos los activos somos activos, y si seguimos así, todos somos favoritos igualmente. Entonces, es algo que tiene mucho interés de todos. Gracias.